Buenas tardes amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, MCRC. Tenemos un nuevo capítulo, el segundo, dedicado a la situación en el este de Europa con Ucrania, Rusia, la Unión Europea, la OTAN y todos los agentes que intervienen en este conflicto. Para ello contamos hoy con nuestro especialista en Relaciones Internacionales, Fulgencio del Hierro. Muy buenas tardes, Fulgencio, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes queridos compañeros y amigos Marce, Gabriel y Aitor. Pues es un placer para mí estar aquí con vosotros desde aquí, desde mi porche gaditano en el puerto de Santa María. Muy bien, Aitor Céspedes Suárez, ¿qué tal Aitor? Gabriel Sánchez Corral. Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, nos adentramos en el espinoso tema y muy serio que está ocurriendo en la parte oriental de Europa. Dentro del MCRC no tomamos partido por ningún bando concreto, simplemente vamos a ver qué es lo que pasa, qué circunstancias se están dando y qué puede llegar a pasar o cuáles van a ser los resultados de las sanciones económicas. En fin, todo este jaleo que muchas veces se nos escapa porque a la guerra cruel y donde los perjudicados siempre son los mismos, hay que añadir también la guerra de la propaganda, las informaciones que escuchamos. Putin es muy malo si uno escucha la televisión rusa. La OTAN y Biden son malísimos, yo creo que son todos malos, pero bueno, eso ya es una percepción mía. Así que nada, sin más dilación, yo creo que, Diego, pues tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Marce. En primer lugar, así un poco de introducción del último parte de guerra, digamos, de ayer. El de hoy probablemente ya lo veremos pronto en los medios de comunicación, pero ya parece que ha habido novedades. Lo que hemos visto estos días, me gustaría comentarlo muy brevemente, es un ejercicio de lo que le llamamos juego de guerra en algunos ambientes. Es decir, el planeamiento se ha visto venir. Incluso algunos lo ponían en duda, qué pasa, no atacan, parece que esto da mucho de sí. Sin embargo, desde hace prácticamente dos semanas, pues el aprovisionamiento de sangre a los bancos de sangre de los hospitales cercanos, los grandes hospitales cercanos a la frontera, pues ya avisaba de que no se trataba de hacer ejercicios, maniobras a gran escala, sino que había algo detrás. El preposicionamiento de las fuerzas terrestres estaba claro, pero para mí lo que más daba o ofrecía una anticipación era el posicionamiento de las fuerzas navales, con ejercicios en la mar a gran escala en el Mar Negro y lo que parecía un bloqueo naval en toda regla. Efectivamente, al final del tiempo, pues ha venido a demostrar que incluso han realizado operaciones anfibias en Odessa y ha habido tres barcos mercantes ya afectados por impactos de misil aire-superficie rusos. Por tanto, creo que las operaciones militares se veían venir claramente con algunos detalles concretos y creo que el ataque a gran escala tiene como objetivo el apropiarse de una porción y el control del todo. Apropiarse de una parte y el control de la totalidad. Eso es muy arriesgado. Veremos si la evaluación de riesgos en el proceso de toma de decisión de Putin y su Estado Mayor, pues ha sido correcto y han hecho una evaluación de riesgos adecuada, porque la intención era tomar, no sé si invadir, invadir sí, no sé si ocupar, dudo mucho que pretendan ocupar Ucrania, pero invadir Ucrania con una operación rápida, muy veloz. Y eso no ha resultado. Eso no ha resultado porque ahora lo que estamos viendo es el ingreso de material pesado, dado los focos de resistencia que se están dando incluso en la capital. Y eso es, también por otra parte, pues parece ser que hoy se ha sabido que definitivamente el presidente de Ucrania, que se estaba negando a negociar, pues parece que está ya más dispuesto a negociar, incluso en territorio bielorruso, que recordamos que es una de las plataformas de las cuales se ha llevado a cabo la invasión. Eso es importante. Y también me gustaría decir, para terminar esta pequeña introducción por mi parte, que la negociación se da, según la teoría, cuando las partes en conflicto llegan a la conclusión de que no pueden alcanzar sus objetivos con los medios o con las acciones actuales. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente, pues va a pasar que va a haber un reconocimiento de las repúblicas nuevas. Probablemente, Ucrania va a aceptar una posición de neutralidad al estilo de Austria salvando las distancias, es decir, no va a ser parte de la OTAN y probablemente, y va a haber un reconocimiento probablemente por parte del gobierno ucraniano del asunto de Crimea. Es probable que sea eso lo que suceda, porque si no sucede esto, nos queda ahí un conflicto un poquito más largo y cruento en el que solamente la población pagará. Sin que Ucrania tenga mucho que hacer, habida cuenta de que no hay compromiso internacional de asistencia mutua ni con la OTAN ni con otro tipo de organizaciones, pues Ucrania tendrá que vérselas por su cuenta en solitario con ayudas de armamento que le pueda prestar Alemania que parece que se ha cambiado y ha demostrado su disposición de hacerlo. Por tanto, lo que probablemente veamos ya ni siquiera una federalización de Ucrania, sino que puede que veamos un arrodillamiento del Estado ucraniano. Es posible que sea lo que veamos. Y con unos castigos bastante importantes para Rusia, su sistema financiero, su acceso a los capitales internacionales, no solamente castigos individuales como a Serguéi Lavrov, aparte de los diputados de la Duma, que no a todos, es curioso, y aparte de la oligarquía rusa. Y eso sería mi pequeña introducción, Marcelo. ¿Pensáis que esta invasión era solamente, bueno, solamente es mucho decir, o muy poco decir, estaba basada en tomar una posición de fuerza para luego negociar? O sea, es un paso previo a la negociación para tener una posición de fuerza. Sobre todo con respecto a Occidente, ¿no? Porque la verdad es que aquí, como bien decía, quien paga la factura es la población, ¿no? Entonces, Moscú, con su invasión, adapta una posición de fuerza para esta negociación que se va a llevar a cabo ahora. Bueno, en esto, igual Fulgencio me corrige ahora, pero da la sensación de que los potenciales acuerdos a los que puede llegar Rusia se podrían haber conseguido sin necesidad de la invasión. Al menos es lo que parecía que, de forma discursiva, estaban empezando a decir líderes, bueno, líderes jefes europeos y la propia administración estadounidense. ¿Se también da la sensación? No lo sé tampoco. Esto, a ver, es imposible saberlo 100%, pero que la decisión de invadir estaba ya tomada desde hace un año prácticamente, que es cuando Rusia empezó a movilizar en marzo del año pasado una buena cantidad de tropas que están acantonadas en Ucrania. De todas formas, veremos a ver lo que pasa. No sé si se apropiará Rusia con ese corredor famoso, ¿no? Para unir la Transnitria, la Transnitria, ¿no? Con toda la zona de Crimea, o asegurar las fuentes de agua de Crimea, esas famosas, ¿no? Que se ha hablado mucho. Pero lo cierto es que lo que seguro que va a pasar, porque seguro que va a pasar esto, ya que la OTAN no se va a meter en el conflicto, como desde siempre ha dicho, Biden decía, bueno, nosotros, aunque Rusia quiera invadir Ucrania, no nos vamos a meter, ¿no? Casi era una invitación de, bueno, puedes entrar si quieres, porque no nos vamos a meter, ¿no? Y, al final, el reconocimiento de la República de Lugansk y Zedones, de facto, ya eran rusas. Es verdad que va a reconocer toda la provincia, que va más allá de lo que militarmente tenían controladas las milicias, y también los mercenarios rusos, es decir, Rusia, de facto. Pero era algo que, de facto, ya controlaba. Sí, bueno, yo estoy aquí escuchándoos de forma muy atenta porque, bueno, yo no, en el programa de hoy, ya sabéis que yo soy de la historia, no tengo mucho conocimiento en geoestrategia, tampoco ha sido, en fin, y para eso estáis vosotros, que sabéis más de estas cosas. Pero a mí, uno de los motivos, dijéramos, que puso Vladimir Putin para la invasión a Ucrania era lo de proteger a esa población rusófona. Otros dicen prorrusos, hay que tener cuidado con las palabras, porque las palabras tienen significado, ¿no? No sé hasta qué punto son... Bueno, Crimea, claramente, toda la población era... Porque, como hemos dicho antes, off the record, había sido un intercambio de cromos cuando era la Unión Soviética, ¿verdad? Creo que fue Khrushchev o Brezhnev, uno de los dos. Khrushchev, Khrushchev. En fin, como Crimea había sufrido también, perdón, como Ucrania había sufrido también el tema del holodomor famoso, el tema de las hambrunas y tal, frente a Stalin, pues había un poco que compensar. Y, bueno, pues se le entrega a Crimea, pero no dejaba de ser el bloque de la Unión Soviética en aquel momento. Pero a mí lo de la excusa, insisto, de Putin, de entrar para defender a la población de estas repúblicas de Lugansk y Donetsk, que la zona geográficamente se llama Lombás, si no recuerdo mal, era porque estaban siendo, de alguna forma, maltratadas por el gobierno ucraniano. Y esto a mí, inmediatamente, se me reactivó el chip y me recordó los sudetes. Me recordó los sudetes en esta zona que bordeaba Checoslovaquia, que era de población germano parlante y cuya, una de las excusas de Hitler para entrar a invadir literalmente, luego ya será con Checoslovaquia entera, fue precisamente esta excusa también de que estaban siendo maltratados. Por otra parte, sabemos que hay una guerra de información. Decía Mark Twain, si no recuerdo mal, o atribuido a Mark Twain, que la primera víctima de la guerra es la verdad. De alguna forma, estamos asistiendo, lógicamente, a una guerra de propaganda. Aparte de ella, muy burda, pero otra que bastante más elaborada. Y bueno, pues yo os quiero preguntar también, a vosotros que pilotáis más del tema de la geostrategia, si es verdad que desde 2014, que es cuando se produce el tema de Crimea, es cierto que esa población estaba siendo hostigada por parte de las autoridades, de la administración del gobierno ucraniano. porque no me queda del todo claro aquí. Pero ya os digo que estoy aquí también para haceros algunas preguntas, más como escuchante. Diego. Bueno, evidente, todo lo que apuntas tiene mucho sentido y te agradezco la modestia, Gabriel, pero estás al mismo nivel o superior a algunos de nosotros, incluyéndome yo el primer. Utis Posidetis. Eso es del derecho romano. Y eso es lo que vamos a ver. Ha habido utis posidetis, significa de una forma grosera, donde estoy, me quedo. Después de las negociaciones. Los romanos decían, sí, quieres negociar, pero yo he llegado hasta aquí y hasta aquí me quedo. Pues eso es lo que vamos a ver. Ha habido un conflicto armado en el Donbass, claro. Es que hablaban de miles y miles de muertos de 2014. Sí, 14.000, dicen por ahí. La guerra de la propaganda, la desinformación es evidente, que eso sucede en todas las guerras. Y también sucede el fenómeno de los conflictos olvidados, que había un alto el fuego, había un acuerdo de Minsk, había muchas cosas, pero las hostilidades nunca han cesado totalmente. Es decir, sí que ha habido una respuesta por parte del Estado ucraniano contra unos rebeldes dentro del territorio ucraniano que pretendían una secesión. Eso es evidente. Y eso es así. Y que esos rebeldes estaban apoyados por Rusia. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que las palabras tienen un significado. Rusófonos, rusos, lo que sea, pero estaban apoyados por Rusia y con rusos dentro, además. Entonces, eso, evidentemente, ahí ha habido un conflicto armado y lo sigue habiendo y ha habido muchas bajas. Incluso aviones civiles, ¿os lo acordáis? Lleno de holandeses. Y eso fue un misil ruso. No fue otra cosa. O sea, que no vino de un planeta exterior. Fue un misil ruso. Ahora, eso, evidentemente, es una excusa. Lo que va a suceder ahora es... Putin tenía dos posibilidades. Tendría más, pero tenía... Una era entrar en las dos recién declaradas repúblicas independientes y otra era controlar la totalidad para quedarse con la parte. Pero, en cualquier caso, a la mesa de negociación, yo creo que Putin siempre ha previsto llegar. Pero esto es como en París, cuando fuimos. No, no, no. O usted firma Puerto Rico o me quedo con Canarias. ¿Lo tiene usted claro o no? Bueno, pues así está la cosa. Es decir, cuando tú negocias... Negociar es ceder, pero ¿quién cede? La parte débil. Entonces, esta es la cuestión. Y sí que ha habido un conflicto sostenido en el tiempo y olvidado, como todos los conflictos armados que se olvidan. Cuando dejan de ser actualidad, se olvidan. No importa lo que pase. El uso de la violencia sexual como arma de guerra, el genocidio, lo que quieras, pero se olvidan. Y están ahí, se olvidan para la comunidad internacional, pero siguen funcionando. Y eso es lo que ha pasado allí. O sea, seguían las hostilidades, seguían las acciones armadas y ahora, ¿a dónde vamos? Pues sin duda, a mí no me cabe ninguna duda, que vamos hacia el lutis posidetis, que es tan antiguo como dos mil años, ya más de dos mil años, porque el ser humano no hemos cambiado nada. O sea que seguimos funcionando. En el mismo sentido. Luego ese es... Y entonces, ya de paso, uno de los puntos es el reconocimiento de Crimea. Es decir, que no quede ninguna duda. Uno de los puntos que tiene el presidente de Ucrania o va a tener en las próximas horas en la mesa es usted firma el reconocimiento de Crimea. Es uno de los puntos. Uno de los cuatro puntos que tengo yo por ahí son el reconocimiento de las dos repúblicas y el reconocimiento de Crimea como territorio ruso. Eso ya para siempre. Eso es lo que creo. Y cuanto más dure el suplicio, el mayor sufrimiento de la población ucraniana, porque no es que la OTAN no quiera entrar, es que la OTAN no puede entrar, porque Ucrania no es parte de la OTAN. Entonces, no aludar el invocar... Bueno, tampoco cuando se atacó Belgrado, pues fue contrario al derecho internacional, cuando el conflicto de la antigua Yugoslavia, lo recordáis, ¿no? Y Libia. Claro, no hablamos de Serbia, ¿eh? No hablamos de Serbia. Estamos hablando de una potencia nuclear. Por tanto, la OTAN no va a entrar, pero eso ya lo sabíamos. No va a entrar porque no tiene marco legal para entrar, no tiene resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, ni la va a tener porque Rusia es un pecho de veto, ni es un miembro de la OTAN Ucrania. Luego no va a entrar. Por tanto, cuanto más tiempo dure el conflicto armado, las operaciones militares, la invasión, más sufrimiento para la población ucraniana. Eso es la realidad. Lo demás, pues puede ser los deseos, pero la realidad es esa. Sí, con respecto a lo que ha dicho Gabriel, un par de apuntes. Recuerda a los sudetes, recuerda también la Primera Guerra Mundial, el imperio ruso como protector del paneslavismo, que fue como empezó, ¿no? Con el asesinato. Y sigue con eso, ¿no? En este caso, de los rusos, por lo menos, lo que se considera más étnicamente ruso, no necesariamente en Lavos, de momento. Eso por un lado. Por otro lado, no sé si vas por ahí, Gabriel, que es una de las excusas que ha puesto Putin, pero Lavrov, ¿no? Más marcadamente, lo de la desnazificación de Ucrania, ¿no? No sé si iba lo de que si... Esto me lo he escuchado. Los ucranianos, o el gobierno ucraniano, mejor dicho, reprimiendo no ya a los rebeldes que están en el este, sino a todo lo que huela o a étnicamente ruso, que eso yo, de luego, la verdad que no tengo ni idea, porque creo que habría que tener un conocimiento muy profundo del tema, con fuentes muy fiables, pero huele un poco a... necesito una excusa superior para proteger, ¿no? De yo soy el agredido. Hay una frase de Stalin que a mí me gustaba mucho, que dice, todo el mundo habla de morir por la patria, pero nadie de matar por ella, porque matar, ¿qué? Está feo. Pero cuando uno va a una guerra, su objetivo es, bueno, voy a matar a lo máximo posible, porque así soluciona ante el conflicto a mi favor, ¿no? Entonces siempre tienes que ser como el agredido, ¿no? Es lo que queda bonito y ese es el elemento superior que te justifica, pues, inventar a un conflicto. De todos modos, yo creo que en los sucesos del Maidán, creo que, corregirme si me equivoco, Amanecer Dorado, creo que se llamaba Amanecer Dorado, un partido político del corte fascista o ultranacionalista que están también operando. Evidentemente, cuando te atacan tu país, vas a defenderlo, ¿no? Pero también esta organización o este partido estaba bastante implicado y yo creo que Putin se refiere a esto, a la gente de extrema derecha, tocando el punto casi nazi, estaban operando en la frontera del Donbass. Amanecer Dorado, el partido de Grecia, que es un partido que no era neonazi, era nazi directamente, pero sí que había un partido en Ucrania, no recuerdo cómo es, Vesta, no sé qué, era algo así. Tenía un nombre en español, ahora mismo no recuerdo. Es que tampoco me acuerdo cómo era la traducción en español. Y sí que, desde luego, operaron ahí, sobre todo a la hora de hacer caer al gobierno de Yanukovych. De Yanukovych. De Yanukovych. Pero luego, lo parece, incluso las propias elecciones no tuvieron un resultado especialmente bueno. Parece más una excusa de Rusia que otra cosa, pero... Yanukovych ganó las elecciones y ganó en segunda vuelta a Timoshenko, pero según los observadores internacionales, fueron unas elecciones limpias dentro de lo que podemos llamar elecciones limpias, porque democráticas, pues eso ya no lo sabemos, pero me parece a mí que no, que tampoco sea democráticas ni en Rusia ni en ninguna parte de Europa. Bueno, yo ahora también hago una reflexión y lanzo otra nueva pregunta para avanzar en el tema. Yo creo que el tema de... O sea, ahora vamos a considerar, según Rusia, todos los ucranianos son nazis y tal. Bueno, dados cuenta que tiene un presidente judío, por cierto. Ucrania, lo cual, en fin, no dejan de ser excusas para entrar en la guerra. Pero yo os lanzo también una pregunta. Yo creo, viendo verbalmente, yo cuando sale Putin o etcétera, aparte de que siempre y cuando confiemos en que las traducciones que nos hacen del ruso sean las correctas, porque yo ya no me fío de nada, ¿no? Bueno, intentando pues mirar en varios medios, bueno, pues más o menos, pero insisto, en este teatro de operaciones, pues la información también es de aquella manera. Pero le noto, le noto como que, bueno, él tenía claro que iba a invadir, pero en sus gestos, por ejemplo, hoy en la propia escalada verbal, hacía mucho que, hombre, yo he nacido ya al final de la Guerra Fría de alguna forma, pero nunca había oído a nadie esgrimir el arma atómica de esta forma tan contundente. Primero como, ojo, primero como de forma defensiva, lo hago, recordad que yo soy una potencia nuclear, pero ahora, hoy leyendo en varios medios intento contrastar, parece que esta tarde estaba, creo que estaba el, no sé, el ministro de Defensa junto a él y alguno de los altos mandos del ejército y ha activado una especie de, yo me recuerdo mucho al famoso el DEF CON4, DEF CON3, es decir, como que ha elevado y ha puesto a los que dirigen las ojivas nucleares de alguna forma, a los que tendrían que apretar el botón de aquella manera, ponerlos en alerta, es decir, como si se hubiera escalado un peldaño más y esto yo creo que también es que igual él no creía que las sanciones a nivel económico, a nivel de exportaciones, etcétera, Occidente fuera a, los países occidentales, los de la OTAN, básicamente fueran a ser tan duras, yo le he notado un poco con cierta, y eso que es un hombre de hielo, le he notado con cierta inseguridad, yo también cuando he leído, insisto, no soy experto en el tema militar, pero desde Klausewitz, etcétera, cuando decían, dice, uno sabe cómo empieza la guerra, ¿verdad? Pero luego, a ver cómo se le da término, es decir, puede pasar cualquier cosa y yo creo que, no sé, igual me equivoco, ¿cuáles vuestras sensaciones respecto a que él, igual la guerra o otros dicen que ha habido demasiada resistencia o una resistencia que él no se esperaba en el asalto a Kiev, literalmente, no lo sé, a ver si nos sacáis un poco de dudas, tanto a Fulgencio como a Eitor. Hoy, vale, a ver, dentro de los prolegómenos de la ofensiva o del inicio de hostilidad, del inicio de invasión o como queramos llamarlo, hubo un ejercicio un ejercicio de armamento estratégico, ¿no? Un ejercicio de armamento nuclear, no sé si lo recordáis y, vamos, yo me creí que era de verdad, por supuesto, ¿por qué? Pues porque el proceso de construcción de escenarios que se da en las grandes compañías también se da en los ejércitos y, generalmente, son parecidos, ocho pasos, cinco pasos, pero bueno, no hay Estado Mayor que no haga un ejercicio de construcción del escenario, es decir, si hacemos esto, ¿a qué escenario vamos? ¿Cuáles son los factores determinantes? ¿Cuáles son las fortalezas? Al final, te lleva al escenario y ahora parece que ha puesto en alerta a la división de armamento nuclear o estratégico o como cualquiera que sea la denominación en el ejército ruso, ha puesto en alerta al sistema de armamento nuclear. Normalmente, las potencias nucleares, bueno, Francia, el Reino Unido, están más enfocadas a los intereses vitales. Los intereses vitales tienen que ver con la integridad territorial y la supervivencia de la nación, de tu población. Eso implica un ataque sobre tu suelo patrio. Entonces, hombre, ahora podemos pensar que el tema de los espacios ya no solamente son físicos, tenemos espacios financieros, espacios de acceso a capital, espacios cibernéticos, tenemos un sinfín de espacios, incluso espacio exterior. Entonces, ya, ahora, evidentemente, yo creo que el movimiento de la OTAN, de la activación de la fuerza de respuesta rápida, que nunca se había hecho, con un refuerzo del flanco este, aplicando la terminología militar típica de la OTAN, y las sanciones durísimas, sobre todo de acceso a mercados de capitales y financieros, eso puede tener un efecto importantísimo para Rusia. Bueno, concretamente, los segundos parece ser que es, son las excusas que dice que ha puesto Putin para poner en alerta el armamento nuclear. ¿Utilizaría el armamento nuclear Rusia? Bueno, yo, hombre, yo pienso que no, pero quizás que quiero pensar que no. yo creo que Rusia tiene un liderazgo muy fuerte y muy enérgico que requiere respuestas igualmente enérgicas, si no, pues, ahora podríamos pensar, podríamos fragmentar el problema grande en problemas más pequeños, ¿no? y ya podríamos pensar si la Unión Europea tiene los mismos intereses que los Estados Unidos, podríamos pensar si puede haber un escenario diferente donde la OTAN no sea realmente la única acción que se está tomando, en fin, podríamos analizar ese tipo de escenarios y entonces ahí el armamento nuclear quedaría ya un poco en segundo término. Evidentemente si vamos a acción militar contra acción militar no hay nada más que ver el posicionamiento de las fuerzas de la OTAN con respecto al territorio ruso. Eso genera una percepción concreta con respecto a la seguridad del ruso. Es que es así, eso no se puede negar y esto no es justificar a los rusos pero es que eso es así. Es decir, pero también en la percepción de las antiguas repúblicas de la órbita soviética pues tienen una percepción de inseguridad con respecto a los rusos. Eso es así, entonces eso habría que atajarlo de alguna forma porque al final nos vemos todos metidos en lo que puede ser una hecatombe nuclear que es posible. O sea, los que pensaban que en Europa no iba a haber ninguna guerra o los que piensan que en España no, que no puede haber ninguna guerra nunca más, pues esos viven en el territorio de la idiotez territorio de la estupidez claro que puede haber una guerra y puede haber una guerra fatal que nos lleve atrás muchas generaciones y puede haber hay artefactos nucleares muchos o sea que es así o sea, alguien piensa que si Francia recibe un ataque de un país extranjero en su propio territorio no va a utilizar el armamento nuclear ¿para qué lo quiere? Si no o pues lo mismo se aplica a Rusia ¿es capaz el escudo que han desarrollado los Estados Unidos para parar un ataque masivo nuclear por parte de Rusia hacia potenciales agresores que es lo que dijo literalmente Putin ¿qué es un potencial agresor? ¿qué es un potencial agresor? España puede ser un potencial agresor porque España se ha alineado si bien tenemos los barcos los tenemos en agrupaciones de la OTAN donde siempre los tenemos es decir no hemos mandado los barcos por la crisis en Ucrania esos siempre los tenemos pero bueno ahí están y en arbolan pabellón español o sea que somos un blanco más o sea que es decir yo me tomaría en serio esto me tomaría en serio esto y creo que hay que ir hacia un escenario donde todos nos sintamos más seguros incluidos los rusos incluidos los rusos y creo que se ha gestionado mal desde el principio porque Rusia tenía un observador en la OTAN en Bruselas y dejó de tenerlo y eso se ha gestionado mal y se ha gestionado mal por la hegemonía cultural anglosajona que estamos viendo en el mundo en los últimos dos siglos y es así dos siglos repito no solamente del siglo XX sino de antes cuando no ha sido del Reino Unido o ha sido después del Reino Unido más Estados Unidos y luego Estados Unidos anglosajona entonces esto se ha gestionado mal y estamos en un escenario realmente terrible y yo creo que la Unión Europea en ausencia de una otra posición occidental que podría ser la posición hispana que no existe pues la Unión Europea puede que tenga un papel ahora habida cuenta que el Reino Unido no está en la Unión Europea y entonces tenemos otra configuración distinta creo que es el momento de caminar hacia una arquitectura de seguridad realista que sea realista pero donde todo el mundo se sienta un poco más seguro los polacos lo de las repúblicas bálticas que por cierto pues yo tengo muchas quejas con respecto de ellos y algún problema interior español en fin y luego Ucrania que tiene derecho a vivir en paz y los propios rusos o sea una arquitectura de ese tipo y pensar más no en la amenaza sino en el caso chino que está ahí y China va a ser la gran vencedora de esto sin duda por cierto una cuestión solo que no sé quién comentaba de que se habla de no matar sino de defender Stalin bien todo el mundo va a tratar de morir por la patria y no de matar por ella el discurso ese discurso es el que está ahí el discurso buenista etcétera etcétera y también es un discurso pero bueno la realidad es que lo que hay que el discurso auténtico es el que hay que causar el mayor número posible de bajas al enemigo de acuerdo con el derecho internacional humanitario que quede claro eso es lo que enseñamos en las academias vale omito comentarios y te lo digo yo porque soy profesor de derecho internacional humanitario he sido profesor de derecho internacional humanitario durante 7 años se puede matar humanitariamente de acuerdo no 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 se puede atacar una ambulancia es muy realista es muy humano se puede atacar una ambulancia un hospital si está siendo utilizado para si te están tirando misiles desde allí claro claro o sea que eso eso bueno dejándose eso es así voy a tratar de enlazar cosas de Gabriel con cosas que ha hecho con que ha dicho Fulgencio si has hablado de Rusia tiene un liderazgo fuerte y enérgico completamente cierto y de hecho contrasta completamente con los con las jefaturas ¿no? de los gobiernos de los países de la Unión Europea el mayor ejemplo es este detalle tan iba a decir no bonito destacado ¿no? de la reunión entre Macron y Putin y Putin ¿cómo están los jefes de dos gobiernos de dos países que están militarmente en franca no me corregirás en franca decadencia si lo comparamos con los últimos 100 años desde luego con franquísima decadencia con una diferencia muy grande Macron y creo que los presidentes que han presidido a Macron creen que Francia es menos de lo que realmente es y Putin cree que Rusia o bueno mejor dicho actúa como si Rusia fuera mucho más de lo que realmente es ¿no? Rusia sigue siendo un imperio pero es un imperio en tremenda decadencia que potencialmente puede volver a estar ahí hay alto pero de la potencialidad a la realidad hay un precio bastante grande y aquí enlazo con la pregunta de Gabriel yo tengo una percepción similar a la tuya creo que Putin en parte pero no ahora sino desde hace tiempo está diciendo hola estoy aquí y sigo siendo importante o hola estamos aquí y seguimos siendo muy importantes y desde luego lo son pero queremos ser tan importantes como Estados Unidos y China y eso ya hace tiempo que no lo son o sea están de momento quizá dentro de 20 años cambia el panorama y de luego Putin intenta trabajar en esa dirección aunque parece que se está estancando en varios sobre todo en el tema económico y en algunos aspectos más pero de momento están muy a la zaga de China muy a la zaga de Estados Unidos e insisto en lo de antes ¿qué va a conseguir Putin? no lo sabemos de momento porque no somos futurologos ni nada de esto pero yo creo y lo decía Marcia antes cuando nos hemos conectado los dos bueno los mayores perdedores desde luego sucrán y luego sucránianos pero los siguientes grandes perdedores creo que van a ser tanto Unión Europea como Rusia al menos a corto plazo por el tema de las sanciones y porque en el fondo lo que va a conseguir Putin o lo que parece que va a conseguir Putin gran parte de lo que parece que va a conseguir ya lo tenía de facto y lo otro que vaya a conseguir tampoco le va a cambiar nada a él como ego y a él como que seguro porque Putin además tiene mucho mito Putin es Putin pero luego está el mito de Putin que es una cosa así muy exagerada ese seguro que se va a engrandecer y todo el mundo va a decir ay madre mía Putin qué gran victoria qué gran líder pero en el fondo no va a conseguir nada excesivamente para la que ha liado importante o grande por lo menos desde mi punto de vista bueno antes hablábamos yo creo que de record de las guerras de prestigio de Cimononas me acuerdo de Prim y los ayacuchos no sé qué piensas Fulgencio de esto si como dice bien Aitor Putin quiere hacerse presente o quiere hacer ver que Rusia sigue siendo parte de la hegemonía mundial y una segunda pregunta que no quiero que se me olvide Fulgencio qué pasa con la amenaza esta a Finlandia y a Suecia son dos cosas bueno está un poco ligado ambas cosas yo iba ahora a mencionar lo de Finlandia y Suecia bueno el discurso hay que leerlo no solamente entre líneas pero también la literalidad lo que Putin ha dicho es que Occidente quiere que Rusia sea cada vez más pequeña y eso es verdad en el sentido de que Rusia después de la Unión Soviética pues se ha quedado más pequeña entonces eso es cierto entonces ese discurso es un discurso plausible en el que se ha apoyado en aquella famosa rueda de prensa que tú comentabas antes de cuatro horas pues Putin lo dijo literalmente y hablaba desde Lenin hizo un análisis histórico y además apeló a su a su categoría de teniente coronel del KGB que él estaba allí cuando se veía claramente luego dijo también literalmente hace poco que la guerra no era contra Ucrania sino contra Occidente y la guerra es contra Occidente porque se siente presionado y porque ve que la OTAN que es para él Occidente pues está fagocitando por ponerlo en términos de él en realidad es hay países que entran en la OTAN de forma soberana y porque quieren es un tratado internacional pero se han puesto en las fronteras inmediatas y esa es la realidad yo creo que lo que vemos en Putin más que de prestigio simplemente es una respuesta a una situación que él puede considerar sofocante para Rusia que crea que Rusia es una superpotencia Rusia no es una superpotencia ya no lo es es evidente que no lo es podría ser una gran potencia o incluso una potencia regional pero las superpotencias hay muchas definiciones pero la escuela de Copenhague dice que la superpotencia se caracteriza porque es capaz de actuar en todo el globo eso es una superpotencia entonces ¿cuántas superpotencias hay hoy? pues hay una y otra en ciernes pero Rusia no es ni la que hay ni la que está en ciernes entonces claro eso es una de las de las cuestiones que más le deben de fastidiar a Putin nosotros lo que éramos y lo que somos pero es que eso a nosotros se nos ha olvidado pero es que era lo mismo es decir la hegemonía cultural anglosajona va primero fragmentando y luego va anulando y reduciendo las partes de una entidad que era grande pero eso es lo que le pasó a la España global lo es que se nos ha olvidado con las mismas dinámicas la España global no se redujo a una España peninsular con categoría de potencia nuclear ni mucho menos ¿vale? entonces nos quedamos en la posición de absoluta debilidad pero de ahí es que Alexander Dugin pues siempre apela a la hispanidad entonces eso es exagerado en los tiempos que corren ¿no? pensar que a Rusia le puede pasar eso pero efectivamente que le puede pasar lo que le pasó a España totalmente está fuera de toda razón pero evidentemente la percepción de Putin la percepción de muchos rusos es de que Occidente quiere que Rusia sea cada vez más pequeña y claro territorialmente no debe de ser más pequeña y hay que tener en cuenta que 80 años un siglo no es nada o sea es relativamente poco 200 años yo creo que también es relativamente poco es decir que desde que la revolución de octubre hace más de 100 años hasta hoy pues ha pasado todo esto ¿vale? y mi abuelo nació en el 1900 o sea que que no es y es mi abuelo era mi abuelo quiere decir que no es tan tan alejado en el tiempo no estamos hablando de la edad media eso por un sitio yo no creo que sea por un lado yo no creo que sea una guerra de prestigio más bien sino que yo creo que es una reacción ante un sófoco que ellos lo perciben como real que podemos pensar aquí no ¿qué va? si nosotros somos aquí el epítome de la democracia aquí no va a pasar nada bien pero ellos no lo perciben así por otro lado Suecia Suecia es un partner for son partnership for friends for peace partnership for peace Suecia tiene un acuerdo con la OTAN no es parte de la OTAN pero sin ser parte de la OTAN está dentro de un partenariado para la paz y bueno pues hay oficiales suecos dentro de los estados mayores de la OTAN pero no es un país de la OTAN perciben los suecos y los noruegos y los finlandeses sobre todo un peligro procedente de Rusia claro claro que sí por supuesto que sí los suecos porque los suecos son uno de los diez países del mundo que son pocos entre los cuales ahora se encuentra España también que son capaces de diseñar y construir por ellos mismos incluido el diseño un submarino eso es muy difícil pero porque los suecos que son cuatro cuatro suecos que no son muchos son capaces de hacer eso es por la propia necesidad los suecos siempre han estado han tenido la vista puesta en Rusia y Finlandia más los noruegos pues siempre han estado ahí y sobre todo con el tema del ártico pues evidentemente pues hay un motivo adicional hay un motivo adicional se puede hacer se puede materializar la amenaza de Rusia sobre Suecia y Finlandia hombre yo no veo no los veo en la OTAN es que no tienen necesidad de hecho yo creo que la posición sueca ya contempla eso yo trabajo con suecos los suecos son muy pragmáticos o sea que yo no yo no veo los suecos entrando en la OTAN cuando eso los lleva a un escenario de confrontación cuando sobre todo habida cuenta de que el estatus actual es beneficia tienen lo bueno de la OTAN y no tienen lo negativo es decir entonces están están ahí o sea que no yo no creo que yo creo que es una amenaza un poquito ahí un brindis al sol yo no creo que entre otras cosas porque no creo que no creo que estos países vayan a dar un paso en ese sentido porque no lo necesitan realmente eso es eso es lo que tendría así que decir al respecto Marce si tenéis alguna algún comentario un comentario adicional o algo yo te quería preguntar por la la situación de Francia en la OTAN porque no sé si el acuerdo de Francia Francia tiene su propio armamento nuclear y su posición por lo menos antes te hablo de memoria y de hace muchos años creo recordar que Francia no estaba dentro de la estructura militar no sé cuál era su digamos las características de su permanencia de su pertenencia a la OTAN no sé si es la misma por ejemplo que el Reino Unido o que Alemania pero creo recordar que era diferente no Francia salió de la estructura de mando de la OTAN y volvió a entrar volvió a entrar nosotros cuando entramos en la OTAN no estábamos en la estructura de mando y al final dijimos bueno pues para estar estamos bueno en Francia se llevó a cabo un debate en el mismo sentido es decir a ver nosotros estamos pero no estamos y al final no hay ningún almirante francés en ningún puesto relevante esa es la cuestión al final un generador francés en un puesto relevante si tenemos que mandar tropas siempre van a estar bajo el mando de otro entonces Francia está dentro de la estructura de mando plenamente de hecho el Deputy Commander del mando componente marítimo de la OTAN es una vicealmirante de escuadra francés y siempre lo es o sea no es un puesto rotativo sino que siempre lo es bueno en cuanto a las operaciones de seguridad de defensa de la Unión Europea pues Francia tiene el Deputy de la operación Irini que tiene cuartel general en Roma es francés y el Deputy de la operación en una For Somalia la operación Atalanta que ese sí que es rotativo pero actualmente es francés también porque Francia tiene la presidencia de la Unión Europea como sabéis este semestre entonces tiene unas líneas de acción exterior muy determinadas pero en cuanto a la OTAN que era lo que tú comentabas Marce Francia es un miembro de pleno derecho de la OTAN y está metida en la estructura en cuanto al armamento nuclear de Francia los países con armamento nuclear funcionan todos igual es decir Francia tiene armamento nuclear tiene submarinos nucleares que los tiene estacionados X en unos puntos determinados del mundo que nadie sabe entonces pues los tiene allí y tiene como misión la seguridad de Francia y su integridad territorial y la supervivencia de su población pero igual que el Reino Unido es decir nadie sabe dónde están los submarinos estratégicos del Reino Unido como nadie sabe dónde están los franceses o nadie sabe dónde están los clases Los Ángeles norteamericanos o los rusos o los chinos cuando yo digo nadie sabe quiero decir que ellos no lo publican luego las inteligencias sabrán o no sabrán pero que ellos no lo publican entonces le presta armamento nuclear Francia a la OTAN que puede ser una pregunta Lilo de lo que has preguntado no lo he visto con Francia pero con el Reino Unido en ocasiones se ha visto un submarino nuclear en apoyo de la OTAN durante un periodo de tiempo determinado es importante durante un periodo de tiempo determinado es decir una semana diez días y se pierde el submarino y ya está nadie sabe dónde está eso no lo he visto con Francia pero podría darse podría darse Francia tiene submarinos de ataque y tiene submarinos estratégicos está publicado si bueno yo abundando en un poco en el tema de la potencialidad económica o la relación entre la parte económica y lo militar siempre tengo otra pregunta siempre me ha sorprendido claro que Rusia tiene un PIB un producto interior bruto poco mayor que el español es cierto que ha mejorado desde el ocaso de la Unión Soviética estuvo en los años 90 bastante mal se ha ido recuperando pero yo siempre me he preguntado con ese PIB cómo puede mantener ese músculo militar claro lo primero que me lleva a pensar es que se lo quitan de otro lado lógicamente pero claro tiene un gasto militar para el PIB que tiene verdaderamente enorme enorme entonces por eso digo o sea si claro uno quiere jugar a superpotencia vale pero hay que terminar músculo no solo militar también económico músculo de influencia músculo de estrategia de prestigio músculo o sea el jugar a ser no jugar el ser de una superpotencia incluye valios niveles de actuación y de influencias a nivel a nivel planetario a nivel global y ya te digo pero siempre me ha resultado curioso que como bueno yo he visto a finales de los 90 bueno la famosa guerra de Chechenia y tal pues igual que la propaganda pro occidental pero verdad estos cementerios de carros de combate todo como muy dejado todo muy oxidado ¿no? como de alguna forma incluso barcos barcos varados literalmente en los puertos del oriente en la zona de Vladivostok etcétera y claro daba una sensación verdad de decadencia soldados poco mal pertrechados etcétera y frente a lo que vemos ahora sus desfiles en el famoso día del 9 de mayo creo que lo hacen en la victoria contra los nazis ese gran desfile con todos los soldados gritando así que verdaderamente es impresionante y ver también las exhibiciones de los Sukhoi de los MiG-29 los nuevos carros de combate ahora dice que tienen entiendo que forma parte de la propaganda estos misiles hipersónicos etcétera frente al escudo antimisil es decir todo esto tiene un punto de fardar lógicamente de echarse unos faroles pero con ese PIB me resulta casi no sé cómo hacen para mantener todo esto claro si me permite es muy rápido bueno no solamente Rusia Grecia Grecia tiene uno se pregunta por qué tiene Grecia la marina que tiene ¿por qué se gasta más del 2% del PIB en Grecia? es uno de los poquísimos países de la OTAN que se gasta más del 2% famoso aquel Obama Donald Trump en Rusia es evidente y eso son abas contadas como tú dices Gabriel es decir tú tienes un PIB y pues unos asignan en sus presupuestos generales del Estado a unas partidas y otros a otros capítulo tal y a otro a otro y a otro y si tú le metes el 14% no sé el porcentaje de Rusia pero puede ser una barbaridad de ese tipo a defensa casi un tercio creo o bueno no lo sé pero bueno si tú le metes esa barbaridad evidentemente eso se va en hospitales infraestructura porque porque es así tengo que decir que mi experiencia personal nunca abarca todas las experiencias eso lo tengo claro cada vez que conforme envejezco lo tengo más claro yo estuve en Sebastopol cuando el golpe de Estado contra Gorbachev en ese momento yo estaba en Sebastopol atracado y para mí fue un golpe importante ver la realidad que yo pude ver ahí con lo que había visto en mi infancia con las mil preguntas sobre la URSS en el entorno familiar en que yo tuve algún familiar mi hermano concretamente en Paz Descanse pues era quien traía muchos libros de la editorial Mir de aquellos tiempos que yo consumía de pequeño bueno no teníamos tele y tal y yo fui allí a la Unión Soviética y me quedé chocado porque las colas del pan eran verdad porque eso que salía lo veía yo en la calle veía las chicas que nos acercaban por favor darnos algo no sé qué concretamente en lo que comentabas estuve a bordo de un destructor tipo Casin eso se ve en el mantenimiento como tú has apuntado la central nuclear de Chernobyl tenía un grado de mantenimiento bastante deficiente y eso es pues un gigante con los pies de barro como dirían cualquiera de nuestros abuelos de los que aquí presenten esa es la cuestión cuando uno quiere ser más de lo que es y el PIB de Rusia pues creo que está en torno por encima del español está cercano al italiano y eso es lo eso es lo que tienen jugar a ser no ya superpotencia sino una gran potencia supone un sufrimiento para la población rusa muy importante porque al final es el sufrimiento que paga la población rusa ¿no? pues que no tienen acceso a muchas cuestiones y eso es así o sea que son avascontadas y el mantenimiento tiene que sufrir Gabriel porque el mantenimiento el sostenimiento que es aprovisionamiento más mantenimiento eso es vital para la fuerza tú no puedes tener una fuerza tú puedes tener una fuerza enorme pero si la fuerza no está bien sostenida pues no te vale para nada ¿cuántos carros y cuántos camiones en esta invasión de Ucrania se han quedado por el camino? ¿muchos? ahora mismo eso es algo que el Estado Mayor lo tiene en cuenta ¿no? porque hasta que no llegan penetran pues se hacen con los sistemas logísticos empiezan a funcionar pues no hay repuestos problemas y ahora mismo se verán carros y camiones en muchas carreteras de Ucrania abandonados por eso porque no porque todavía no han sido porque todavía no tienen ahí implementado el sistema logístico ni los aprovisionamientos ni nada entonces eso es bueno Rusia debe tener un grado de mantenimiento bueno el Kirk por ejemplo ¿recordáis el submarino Kirk? es decir no tenían sistemas de salvamento para el submarino hay un sistema mundial ahora unos 700 barcos constantemente en el mundo que tienen tienen sistemas que se pueden utilizar por supuesto hasta una profundidad determinada ¿no? esto se hace en ejercicios todos los años en España con submarinos españoles pero en todo el mundo sin embargo cuando se les ofreció ayuda ¿qué dijeron? no no la queremos y murió toda la dotación y no estaban creo que estaban a 80 metros 90 metros eso es profundo ¿no? pero es alcanzable es decir no es no es como el submarino argentino o sea que es es profundo pero es alcanzable o sea las capacidades del ejército ruso pues hombre son potentes pero el grado de mantenimiento de sostenimiento debe de ser algo cuestionable a pesar de la cantidad impresionante de recursos que le dedican ¿no? a todo lo que acabas de decir Fulgencio hay que añadirle una cosa que en mi opinión también es devastadora para el futuro ruso Rusia todavía rentabiliza todo ese presupuesto porque viene de una tradición militar muy potente que era la de la Unión Soviética todos los modelos de carros por ejemplo sigue teniendo carros de combate muy buenos como el T-90 vienen completamente de herencia y formato soviético prácticamente todo el no la doctrina todo el armamento militar que tiene en todos los aspectos son modernizaciones y actualizaciones de lo que ya venía de la Unión Soviética porque estamos viviendo y eso lo sabrás tú mucho mejor que yo Fulgencio lo que parece que está viniendo ahora es un cambio tecnológico en el que se da capa de adaptarse Rusia quizá ya no funcione con modernizar o actualizar o mejorar la base que yo ya tengo desde hace 4, 5, 6, 7 décadas quizá hay que cambiar el chip Rusia podrá adaptarse a eso China lo está empezando a hacer Estados Unidos desde luego que también eso se llama revolución eso se llama la revolución tecnológica en asuntos militares exactamente Sí, sí, totalmente de acuerdo lo que quieres decir es que el I más D en Rusia todavía no tiene están haciendo modificaciones que les irá bien pero pero no no se pueden comparar al empuje a la empujanza de I más D del ejército norteamericano por ejemplo el uso de los drones eso es por poner un ejemplo o la guerra o guerra o guerra electrónica o guerra espacial el uso de drones submarinos o sea es decir de vehículos no tripulados es como se llama de eso no sabemos si Rusia se podrá porque la transferencia de tecnología sigue estando bastante capada con respecto a Rusia y lo ha estado todo el tiempo siguen teniendo muchos carros una infantería muy numerosa pero evidentemente en la en la revolución actual tecnológica de los asuntos militares tiene razón yo no creo que estén a la altura o que puedan adaptarse a eso pero siguen siendo una potencia nuclear hay que recordar que el vector es balístico es decir eso es muy simple eso es muy simple no tiene mayor historia lo importante son las cabezas que lleva pero la trayectoria es balística entonces eso no es el cálculo de artillería el cálculo de artillería exagerando un poco el cálculo de artillería un poquito básico o sea que no es no hace falta mucho Corea del Norte pues desarrolla vectores y vectores y vectores para poner una ojiva para poner una serie de cabezas nucleares y ya está ahí sigue teniendo su peligro el ejército ruso claro pero no tienes razón yo no creo que bueno había comentado antes que yo conocí el destructor Kassin en Sebastopol y estuve a bordo y efectivamente es que es lo que comentaba Gabriel Gabriel es decir no pues por ejemplo las pinturas de la cubierta el grado de mantenimiento del barco en general es algo que nosotros nos fijamos mucho cuando entras en un barco grado de mantenimiento de todas las cosas un barco es algo metálico que está en el agua es decir y luego pues los aparatos electrónicos eran muy antiguos con válvulas esa era esa era la situación y por fuera a 5 millas de distancia un destructor Kassin era una cosa preciosa que tú veías allí y aquello parecía que era un barco normal es un solo por apuntar una cosa evidentemente tiene cabezas nucleares pero a la hora de conflictos en terceros países te puede hacer perder terreno completamente estoy pensando en Siria y podemos pensar en otros escenarios y muchas veces la influencia en esos terceros países te hace avanzar o retroceder si bueno yo creo que nos queda también un poquito hablar si queréis no sé igual iba Marcia pero bueno el tema en qué posición queda la Unión Europea al fin y al cabo es decir la Unión Europea ¿qué quiere ser? ¿cuo vadis Europa de alguna forma? lo repito muchas veces si Estados Unidos se repliega se ha marchado de Afganistán se marcha de los escenarios mediterráneos y vuelca todos sus intereses y su estrategia exterior más hacia la zona pacífico en Europa te vienen dadas unas como las que nos vienen dadas ahora que a lo mejor nadie es que si algo tiene la historia es que mañana puede pasar lo más inesperado y es lo que nos ha enseñado un poco es decir por tanto hay que estar preparado parece que ha habido algo muy interesante que hemos hablado antes no sé si lo habéis dicho ahora o antes que es el cambio de la política armamentística o a la hora de venta etcétera de Alemania que Alemania seguía teniendo como este complejo después de la Segunda Guerra Mundial Alemania no ha querido asumir de alguna forma un ligue de largo claro ahora con el Reino Unido fuera queda como única potencia nuclear Francia pero en el fondo la gran potencia económica la pujanza de la Germania es se tiene que es como decía mi abuelo dice que el dinero no se puede esconder al final se nota cuando uno dispone de recursos o cuando uno no dispone de recursos no hay más que ver los coches de policía que tienen que son BMW haciendo un poco el chascarrillo pero es cierto que parece que hoy he leído hablar de armamento letal no sé en la jerga de la miliz del mundo militar si hay grandes diferencias con hablar de un armamento no letal a mí me ha dado la sensación de que se les ha estado exportando o entregando materiales rusos que pasaban por chalecos cascos etcétera que a mí me pareció un poco insultante sinceramente y que ya se ha pasado a mandar por ejemplo pedían una de estas antiárea de los Patriots un defensa antiárea que es Patriot que por cierto yo lo conocí en la guerra del golfo en la palabra esta de o este formato de junto a los Tomahawk si os acordáis verdad que nombraban tanto los generales etcétera pero eso lo que os quiero decir es que Europa que quiere ser Alemania quiere ya dar parece que va a dar un paso adelante se va a hacer una especie de bueno ahora existe el Euroforce creo que hay una especie de convenios no sé de defensa entre Europa esto soy lego pero si se quiere se pensaba en construir ya algo por lo menos algo parecido a un ejército común europeo a ver esto que planteas es muy interesante Gabriel la Unión Europea las políticas comunes de seguridad y defensa como se llama down para dos programas por lo menos la Unión Europea es un actor pero no es un actor en seguridad y defensa todavía y además toda la acción exterior y concretamente en seguridad y defensa debe de ser decidida por unanimidad con lo cual ha sido un gran avance la ausencia del Reino Unido ahora se ha desarrollado está ya hay documentos del consejo lo que se conoce en inglés como strategic compass compás es una brújula ¿vale? no es un compás entonces es una es una brújula estratégica digamos donde define la grande línea maestras de lo que puede ser la seguridad y defensa de la Unión Europea en un futuro pero eso es muy lento has nombrado Alemania la cuestión de los estados miembros de la Unión Europea algunos de ellos Alemania Holanda Francia Italia España Portugal que no tiene una gran potencia pero que se merece mucho respeto por mi parte por muchas razones tienen unos intereses que no son convergentes en muchos casos en materia de seguridad y defensa y en otras materias ¿qué pasa con Alemania? ojo con Alemania mucho ojo Alemania Italia por ejemplo no ha no ha publicado la estrategia de seguridad marítima nunca Francia lo hizo España también el Reino Unido también contribuimos mucho a la estrategia de seguridad marítima de la Unión Europea por hablar en términos de seguridad marítima pero Italia nunca lo ha hecho Alemania está haciendo cambios cualitativos cualitativos Alemania tiene una fragata desplegada en el mar de China eso es algo que que ha provocado un seguimiento de los medios no pero oiga Alemania tiene una fragata desplegada en el mar de China eso no parece que es la imagen estereotípica que tenemos de la Alemana complejado de la segunda guerra mundial yo no quiero salir de aquí yo soy como los japoneses como los japoneses van a ser es decir son fuerzas de autodefensa con la mayor flota de submarinos del mundo es decir eso es lo que parece el movimiento parece que está iniciando en Alemania ¿cuál es el problema de la Unión Europea? el problema de la Unión Europea es una cuestión de intereses pero no es de la Unión Europea de España de Murcia y de Totana es una cuestión de intereses y la ciudadanía tiene que saber cuáles son los intereses y ahora mismo en la Unión Europea los intereses estratégicos no son convergentes y el caso de Rusia es uno de los ¿por qué no son convergentes? porque la seguridad energética forma parte de los intereses estratégicos ¿y qué pasa con la seguridad energética en la Unión Europea? ¿tenemos el mismo problema los españoles que los alemanes? cuando dijimos de poner el gasoducto que venía de Argelia y que pasara de los primeros dijeron que no es decir ahora tenemos un problema tienen un problema no la gente de Cádiz ellos tienen un problema ellos tienen un problema porque en Alemania hace mucho frío y luego además el gas tiene un impacto brutal sobre el precio de la electricidad que eso es otra entonces al final por ahí tenemos casi un problema todos pero es que no hemos hecho una política de intereses comunes ¿va a suceder eso en el futuro? hombre es posible que sí es posible que sí sin embargo de nuevo los intereses de Francia Francia tiene intereses nacionales e intereses compartidos podríamos poner un ejemplo porque ya he dicho que esto va para tres programas de qué está sucediendo en el Golfo de Guinea y cómo la acción de la Unión Europea del Golfo de Guinea se ha visto a mi modesto entender disminuida y empobrecida por los intereses nacionales de Francia que a su vez no las ha sabido defender bien porque tenía un acuerdo bilateral con el Reino Unido y el Reino Unido se ha llevado en términos coloquiales el gasto abajo entonces esos son son ejemplos que estamos viendo en cuanto a Alemania ha habido un cambio evidentemente lo que se llama fuerza letal son misiles antiaéreos y misiles y contracarro y eso es eso es así y además y esto es muy relevante Gabriel lo que acabas de decir es que Alemania ha decidido hoy incrementar el gasto militar por encima del 2% del PIB pero es que eso eso es lo que estaban diciendo no, no nosotros no y es lo que decía tanto Obama como Donald Trump como no, no es que no os gastáis más del 2% bueno el tema de Ucrania ha sido más que suficiente como para que hoy diga un ministro alemán que van a incrementar el gasto militar por encima del 2% y eso es bueno para nosotros dejo la pregunta en el aire porque sé que nos va a ver mucha gente pregunto ¿es bueno que los alemanes tengan una capacidad bélica enorme? esa es una pregunta que dejo en el aire malos antecedentes bueno no solamente los antecedentes si es que es la propia cultura alemana es decir un alemán está al mismo nivel que los demás en el ejercicio del mando o tiene una posición en la que siempre su posición es la más correcta antes hablabais de de los ejércitos numerosos y poco efectivos y me acuerdo la segunda guerra mundial supuestamente el ejército francés era el más numeroso de toda Europa y y se tenía como el ejército más más temible ¿no? y duró dos asaltos vamos un asalto duró con con Alemania siendo mucho más numeroso que el ejército alemán en su conjunto sí a mí me gusta situar el análisis tiene que ir de lo general a lo particular ¿no? o de lo particular a lo general como queráis pero al final mi perspectiva es español y por tanto pues podríamos aquí definir una serie de 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 refranes y nosotros a mí me gusta uno que dice ¿no? que bueno yo no se lo he escuchado a nadie que ni enemigos británicos ni aliados franceses y al mismo tiempo nunca es lo que la historia nos dice ¿vale? pero ahora mismo nos vemos abocados a a tener aliados porque somos de la Unión Europea pero el pez grande siempre se come ¿a quién? pues eso sucede siempre entonces conviene tener una de las consecuencias de la crisis de Ucrania por llamarle la crisis ¿no? que creo que es mucho más que una crisis es es el papel que aflora el papel que va a tener Alemania a partir de ahora en el ámbito de defensa y eso eso está fuera de toda cuestión y lo vamos a ver pronto porque ya digo hoy le he escuchado al ministro alemán decir que van a van a incrementar el gasto más allá del 2% del PIB claro y ahora tienen la opinión pública a favor del incremento claro es un momento preciso después de ver claro es que hace mucho frío hace mucho frío en Alemania hace frío lo que pasa es que Alemania Alemania es ese país que casi todo no sé si todo su hogar pero casi todo su hogar depende de Rusia y tenía la esperanza de decir bueno la teoría está liberal ¿no? de las relaciones internacionales como dependemos mutuamente jamás habrá conflicto bueno a lo mejor contigo directamente o no pero con Ucrania sí y eso te va a generar de segundo plano un conflicto el tema de la Unión Europea bueno esto lo hemos hablado alguna vez de Fulgencio y yo y como dice yo creo que da para más de dos programas o dos de cuatro horas también puede ser pero hay un conflicto de interés es tremendo aquello de Polonia los países bálticos miran a Rusia España mira a Marruecos bueno si mira si mirara miraría a Marruecos Italia mirara a Túnez y a Libia y en fin mil cosas más eso por un lado luego por un lado lo que estaba diciendo ahora Fulgencio ¿quién va a mandar? en caso de que haya un mando dentro de esa ficción política o todavía ficción política se puede convertir quizá en realidad política un poco extraña en todo caso pero siempre hay alguien que manda evidentemente y en caso de que haya un ejército que creo que ese es el mayor conflicto ¿cuánto tiempo se lleva hablando de un ejército europeo? 15 años por lo menos ¿dónde va a ser la industria? ¿quién va a fabricar las armas? ¿quién va a tener los generalatos? es decir siempre habrá alguien con más influencia y Alemania y Francia sabemos que van a ser dos de los países con mayor influencia lo cual pues quizá a España no le convenga o quizá a Italia no le convenga o a Grecia los países pequeñitos no, etc. eso por uno luego por otro lado vale este caos de momento que tenemos de esa ficción política que es la Unión Europea imaginemos por ser creativos que se fortalece que puede ser una de las consecuencias de esa guerra en lo cual yo creo que también perdería a Rusia pero bueno ¿qué relación va a tener la Unión Europea con Estados Unidos? recordaba antes fuera de grabación que había proyectado un gasoducto que iba desde Grecia hacia el centro de Europa que maravilla para este contexto bueno realmente era a raíz de este contexto por esa inmensa bolsa de gas que hay en el Mediterráneo Oriental y Estados Unidos ha dicho que se paralice ese proyecto y lo han paralizado pero Estados Unidos no ha ido con la pistola apuntándote en la cabeza te ha dicho eso y tú coges y lo paralizas es decir a corto plazo es viable una Unión Europea independiente de Estados Unidos a margen de ser viable yo creo que sí ¿es probable? yo creo que no bueno esto es una pura especulación que se me ocurre al escucharte el aliado fuerte precisamente por anglosajones Inglaterra Inglaterra ya no forma parte de la Unión Europea quizás ahí haya algún punto de inflexión yo quería antes de terminar que ya se nos está echando la hora encima comentar una cosa a ver qué os parece el flujo de gas que llega a Europa a través de Ucrania porque por ejemplo Austria todo el gas que recibe el 100% del gas que recibe lo recibe de Rusia entonces la posición de Alemania ha cambiado en unos días de unos días a esta parte porque Alemania estaba un poco reticente a esto de las sanciones y todo esto y de repente bueno pues ya va a enviar armamento serio para la defensa de Ucrania supongo que tendrá garantías de conseguir el gas claro ya lo habrá firmado con los Estados Unidos supongo a un 40% más caro a un 40% más caro no dan puntadas sin hilo vamos que entonces a mí lo que me parece un poco sorprendente es eso que todas estas sanciones contra Rusia etcétera pero el flujo de gas sigue llegando a través de Ucrania esto como Rusia acepta las sanciones ay que malo soy fíjate lo que me habéis hecho pero yo soy magnánimo y bueno y os sigo enviando gas que a lo mejor no me pagáis bueno eso es una buena pregunta también cabe preguntarse si Rusia puede permitirse el no vender gas pero si no le pagan eso es importante tenerlo en cuenta es decir ellos yo creo que no pueden permitirse no vender gas y bueno van a sufrir las sanciones probablemente subirán el precio habrá ahí algo pero pero no no está claro que no no pueden dejar de vender gas si dejan de vender gas entonces ya que se apaguen y que se vayan no pueden vivir de todas formas la postura alemania a ver yo creo que es un poco de compromiso yo no creo yo creo que es interesante sería interesante analizar en los en los en los tiempos que vienen la evolución en detalle de alemania en función de los observables de lo que se le observa porque alemania no dice nada pero lo que se le observa yo no creo que alemania haya decidido subir el 2% del al 2% del PIB por encima el gasto militar nada más que por el tema de ucrania sino porque realmente lo que van a hacer es intentar equilibrar el potencial económico y financiero con el potencial militar punto que eso es eso es eso es una tendencia natural que se ha observado los estados a través de los tiempos o sea que eso siempre ha sido así y eso coincide con esto lo han aprovechado probablemente como decía Gabriel pues ahora la opinión pública alemana ya no está en contra de eso sino que lo ven ahora ¿es contra Rusia? no, no no lo sabemos lo que han dicho lo que lo que han decidido demandar de material misiles antiaéreos y y contra carro eso es algo muy puntual es algo muy puntual yo creo que yo creo que el avance estratégico de la estrategia alemana va a ser global porque ya lo estamos viendo ya os digo hay una fragata que está desplegada en el mar de China y que incluso tuvo un problema al entrar en un puerto porque los chinos no lo dejaron entrar o sea que los chinos identificaron francamente una postura nueva de Alemania a favor de las potencias occidentales con respecto al conflicto del mar de China eso es de ahora de estos meses no estamos hablando desde ahora por tanto yo creo que tenemos que ver ahora ah bueno y en cuanto a la fuerza militar era algo que el Reino Unido se mostraba radicalmente opuesta incluso a un órgano de mando desde Bruselas y efectivamente la brújula estratégica o el strategic compass ya contempla una fuerza militar europea son 5.000 hombres me parece hablo de memoria con una capacidad de acción sostenida en un número de días bastante amplio quiere decir que se ha dado un paso aquellos battle groups europeos que nunca llegaron a pasar del papel pero se ha dado un paso hacia adelante cuando se va a materializar eso está por ver pero eso con el Reino Unido no se habría puesto en el papel nunca o sea que hay un paso a mí lo que me preocupa es la posición de España con respecto a Hispanoamérica en este sentido porque seguimos olvidándonos ellos de nosotros como dice Marcelo Gullo ellos de nosotros salvo para la inmigración y asilo y nosotros de ellos salvo para hacer negocios mezquinos es literal de la obra de Marcelo Gullo que me está resultando muy interesante entonces por ejemplo en materia armamentística en materia de defensa lo que es Hispanoamérica es la zona más transparente la región más transparente del mundo hay una serie de acuerdos donde hay zonas libres de armamento nuclear y prácticamente todos los estados saben que tienen los demás es una zona bastante avanzada en ese sentido que puede servir de fundamento para que tengan para que seamos un actor más en el mundo que yo creo que sería bueno para el mundo no para nosotros sino para el mundo porque el mundo no puede vivir con un enfoque maniqueo de los Estados Unidos y Rusia que es lo que estamos viviendo ahora exacto bueno señores llevamos una horita y cuarto no sé si queréis hacer alguna aportación más yo la verdad es que estoy encantado de escucharos y de aprender como siempre y no sé si queréis hacer alguna consideración más pero tenemos que terminar y el programa de cuatro horas lo haremos pero me tenéis que dejar fumar de acuerdo por mi parte nada más encantado de estar aquí de compararte el programa contigo Marce contigo Gabriel y contigo también que hacía tiempo ya que no y me alegra volver a coincidir contigo ya estoy pensando en el próximo señores que se me han salido un montón de me han surgido un montón de ideas sobre pues eso sobre Europa nos ha faltado el la posición del gobierno español porque y y los separatismos que tiene su relación también con el apoyo ruso a separatismos que favorezcan sus intereses y entonces claro también la posición del gobierno español en el apoyo a Ucrania pues quizás tenga también esa componente ¿no? de separatismos no porque aquí tenemos un problema bien gordo bueno España no reconoce Kosovo por ejemplo claro claro y bueno ojo haciendo una pequeña digresión volvemos a lo mismo también os he dado cuenta que Putin habla está hablando de una guerra de legitimidades ha negado la existencia incluso de la legitimidad del Estado ucraniano etcétera etcétera y con Kosovo los serbios reivindican Kosovo porque una de las batallas contra no recuerdo si era contra los turcos otomanos fue en las que vencieron y donde se empezó a generar un poco el orgullo nacional serbio fue en lo que hoy es el Kosovo reconocido por por algunos de los países es que es un poco lo mismo con respecto a Ucrania si si la historia no se repite pero rima decía Mark Twain creo no recuerdo en fin pero que bueno pero que muy contento de haber estado con vosotros hoy he venido más que de ponente de preguntante si se me permite la expresión y aprendiendo como siempre así que muchas gracias bueno igualmente os agradezco mucho yo he estado muy bien creo que debemos de felicitarnos por la labor que haces Marce y digo felicitarnos y no felicitarte solo porque somos un equipo y haces una labor extraordinaria te llevamos mucho tiempo en programas del MCRC porque participamos de los principios y porque somos parte y bueno contigo hemos tenido un empuje muy importante o sea el misil está en vuelo de una manera continua y es gracias a tu esfuerzo sostenido sostenido y definitivo por tanto hemos de felicitarnos por tenerte ahí ha sido un placer estar con vosotros nos han quedado muchas cosas en el tintero pero tenemos que estar tenemos que hacer más más este ha sido un equipo magnífico querido Gabriel Aitor mucho tiempo pero nos tenemos presentes siempre y Marce igualmente sí pues nada muchas gracias por tus palabras yo sé que soy pesado a la hora de llamaros y vamos a hacer y tal pero bueno creo que sí que estamos sacando adelante el programa y la verdad es que con vosotros es una maravilla no solamente por vuestras aportaciones sino por la la suavidad y la la buena marcha del motor el motor está bien engrasado bueno pues nada más despedirnos de nuestros seguidores nos pueden seguir en youtube en la plataforma iVoox y nos vemos en el siguiente programa muchísimas gracias a los tres y os mando un fuerte abrazo hasta luego hasta luego chau chau Gracias por ver el video.